La invitación mía fue que se me cayó, que la casa era alta y como era de madera en la fecha del 20 de marzo se llovió toda la noche y vino como un ventarrón y ahí fue que se derrumbó la casa pero la casa nomás es como que se abrió y se sentó, nada más, no pasó nada porque todos estábamos dormidos, una madre estaba mía y yo estaba divierta, sí, eso es lo que es. A mi Dios primeramente le agradezco y le agradezco a todos ustedes y al alcalde que Dios le ha puesto un buen corazón para la gente, necesitamos. Gracias por ver el video.